C que había llegado en barco a la isla, cuando el barco es subido. Eren en titán sube el barco, Angezoe les dice, bienvenidos jajaja. En eso C que dice, Annie ahora, Annie salta del barco y se convierte en titán cuadrúpedo y agarra la carra de Eren, obligándolo a soltar el barco para proteger sus ojos, pero Annie deja ciego a Eren titán y el barco cae sobre Eren. Entonces C que salta del barco y se convierte en titán simio titanes cambiantes. Dice Levi a lo lejos, vamos, C que da un golpe en la cara a Eren, activando la coordenada. Llegando los tres a sentir la coordenada. Y Eglés. Ordena a los eldianos que trajo con el transformarse. Todos se toman el suero y saltan. C que grita convirtiéndolos en titanes. Pero lo que no esperaba es que Eren dijera, retrocedéis, y retrocedieron, entonces Eren se dio cuenta que los podía controlar y dijo, a por ellos. Los titanes se fueron contra Zeke, Zeke grita para volverlos a convertir en humanos. Pero aún en humanos se siguen enfrentando a Zeke así que los mata Eren se enfrenta a Zeke. Pero Zeke es muy fuerte. Zeke busca rocas en el mar que tirara a Eren. Eren corre rápidamente y golpea a Zeke, como Zeke no tiene la armadura de... Reiner si le dolió. Pero por sus largos brazos tiene ventaja. Annie ataca por los pies a Eren. Eren suéltame. Zeke dice, agarralo pie, pero entonces llega a Levi y saca a Zeke de su titán, mientras que Mike saca a Annie de su titán y se los llevan presos a las murallas ahí los interrogan, Zeke dice, me llamo Zeke. Entonces Eren lo reconoce, y le dice, yo soy tu hermano Eren, somos hijos de Grisa, Zeke queda sorprendido de la información. Eren le explica su historia. Annie se niega a hablar. Lo único que podemos hacer es mantener los prisioneros, pero se las arreglas para escapar que si les de los guardias se tomaron el vino que venía en el barco sin saber lo que contenía, Zeke gritó y los transformó. Así escapan Annie y Zeke. Se las arreglan para volver a Marley nadando y da por fracasada la misión. Allí pasan cuatro años. Eren llega a Marley encubierto, pronto volverían para atacar y recuperar el titán funador. Eren le pide a un chico llamado Falco que lo acompañe Bertold, Bertold baja, ¿quién es usted? Bertold uber supongo. Pregunta Eren. Beto dice sí. Eren se transforma, lastimando a Beto. Y ataca al Iberio unos soldados encargados por Zeke se aseguraron. Que poco, Annie, Reiner y Piet cayeran en un pozo, pero Annie como actúa rápido genera un brazo titán para usarlo como escalera. Eren ataca al Iberio. Y destruye la mansión Tiber entonces aparece el martillo de guerra y se enfrenta a Eren y llega Zeke al campo de batalla, también llega el cuerpo de exploración, llegan los guerreros y se enfrentan, Zeke como el que dispara las rocas, Annie defiende a Zeke con su mochilla ametralladora, y Reiner defiende a Annie con su agilidad. Mientras que poco va a enfrentarse a Eren. Mikasa ayudó a Eren a detener al titán Warhammer, Eren se enfrenta a Galear, como no tiene endurecimiento ni sabe artes maricales mixtas, recordenzo que Annie no se unió al ejerícito de las murallas en esta realidad solo retiene sus brazos para que Mikasa le lanza una lanza relámpago en la boca y sacara a Galiard. Pieck llega después de Galiard y se enfrenta a Eren, Eren usa el cristal de Tiber para protegerse y ve que las cristalizadas manos de Pieck pueden romper el cristal de Tiber, así que Mikasa le corta los tendones, haciendo caer a Pieck, Eren intenta usar sus manos para cortar el cristal. Pero Pieck quita el cristal, evitando que Tiber muera, entonces llega el cepelín, es hora de retirarse, los barcos marleyanos han llegado con refuerzos, Eren avienta el titán de Tiber hacia la cabeza de Reiner, dejando indefensa a Pieck, atacan y casi matan a Pieck si no fuera porque un chico llamado Falco se puso en el medio. Levi toma a hacer que de su titán y se van, Gaby Brown y Falco se colan en el cepelín, Gaby mata a Armin de un balazo y hasta aquí esta parte que pasará en la siguiente? Escríbelo en los comentarios. 10 líquidos para la parte 3 Esta camiseta era de mi hermano Enrique Estos pantalones eran de mi hermano Andrés Estas zapatillas me lastiman el meñique Todo es heredado, nunca nada lo estrené Todos mis libros de texto vienen subrayados Llenos de dibujos que yo nunca dibujé ¿Vas a probar? No hay una especie de texta que yo nunca lo asimilé De no haber visto en la pregunta Pero no hay una especie de texta que yo nunca lo asimilé